Oigan, 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 vamos, definitivamente tuvimos que volver a poner este segmento que yo nunca en la vida, en estos 11 años, he entendido por qué al público le gustan los chistes malos, al público le gusta, al público le gusta, y hay que complacer al público, definitivamente nosotros hacemos, yo en mi caso, lo que el público quiere, a mí no me gusta, pero vamos a complacer a nuestros televidentes que siempre han pedido este segmento que se llama Los Tomatazos en Canquimanía. Y este es el momento de Los Tomatazos. ¿Cuál es el colmo de un vago? ¿Cuál? Levantarse temprano para estar a tiempo para no hacer nada. ¡Pero bueno! ¡Toma! ¿Cómo se llama el pato que no se lleva bien con otros patos? ¡Como! Antipatio. ¡Toma! ¿Cuál es el colmo de un perdedor? ¿Cuál? ¿Que su esposa se llame Victoria? ¡Toma! Hay un chico que le pregunta a este chico, ¿ayer llevaste? No. ¿Y hoy llevaste? Sí. ¡Guau! Como cambia las cosas un día para otro. ¡Toma! ¡Toma! Le pregunta un amigo a otro amigo. Oye, ¿por qué golpeas ese maniquí? Porque no me gusta la persona falsa. ¡Toma! ¿Quién es Lola? ¿Qué Lola? Los ladrones. Espérate que estoy con la... ¡Lame! La ametralladora. ¡Toma! Hay un muchacho que va a entrar a su fail y le dice, contraseña incorrecta. Y él pone incorrecta y como quiera no abre el fail. ¡Toma! 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 ¡Gracias!